INIA Informa. Bienvenidos al podcast del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Aquí conocerás lo último en investigación, innovación y mucho más para el beneficio de una agricultura familiar. INIA transfiere material genético de ganado de calidad en Amazonas. 830 pajillas de semen de ganado vacuno de alto valor de las razas brown, suiz y sinmental ha transferido el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA del Midagri a las municipalidades distritales de Olleros y Granada, provincia de Chachapoyas, y Florida, provincia de Bongará, con el fin de mejorar la calidad genética del ganado bovino. De las 830 pajillas de semen, 300 le corresponden al Consejo Edil de Olleros, 230 a Granada y 300 a Florida, la transferencia que se realizó a través de la Estación Experimental Agraria Amazonas de INIA mediante los proyectos ganaderos PROMVEJ Tropical, PROMVEJ Nacional y PROGAN. Con este material genético, los productores de la zona podrán obtener crías de bovino con buena capacidad para incrementar la productividad de leche con altos índices de sólidos y nutrientes, así como carne de alta calidad. Cusco. La Estación Experimental Agraria Andenes de Linía ha transferido metodologías agrarias a productores de la comunidad de Inquilpata, de la provincia de Anta, en Cusco, con el propósito de recuperar la sanidad de las plantas de los cultivos de papa y maíz. Fue a través de los módulos de asistencia técnica clínica de plantas, donde los especialistas de Linía, llamados los doctores planta, han atendido las diversas consultas de productores enfocadas en la presencia de plagas en los cultivos, calidad fisiológica de la planta, nivel de clorofila, entre otros. Además, el Linía, mediante el área de transferencia de tecnología, ha capacitado en la producción de compost mejorado, relacionado al manejo integrado de plagas y enfermedades de los cultivos de papa y maíz. Apurímac. A través del proyecto de frutas Profut, la Estación Experimental Agraria Chumbibamba de Linía ha desarrollado una jornada de capacitación denominada Manejo Fitosanitario del Cultivo de Palto, dirigida a productores del Centro Poblado de Chuspichamana, del Distrito de Andarapa, en Apurímac. La actividad técnica permitió transferir metodologías y protocolos sobre análisis de la calidad del cultivo, evaluación del nivel de clorofila, control de plagas y enfermedades en el cultivo, producción de plantones élite, entre otros de importancia para el productor. Con ello, se busca incrementar la producción de paltos de alta calidad. Puno. En el marco del proyecto ganadero PROMEG Nacional, la Estación Experimental Agraria ILPA ha transferido 1.400 pajillas de semen de ganado vacuno con alta calidad genética de las razas Sigmental, Brownby y Montbellier a 7 distritos de la región de Puno con el fin de mejorar la calidad en la actividad ganadera. Los distritos favorecidos son Putina, Quilcapunku, Queyuyo, Acora, Atuncoya, Huata, Santiago de Pupuja y Chupa. Este material genético permitirá el nacimiento de crías de bovino con capacidad para producir carne de calidad y leche con altos índices de sólidos y nutrientes. Además, especialistas del proyecto PROMEG Nacional ha capacitado a funcionarios y especialistas de los consejos ediles en proceso de inseminación artificial, producción de material genético de calidad, producción de forraje de alto valor, sanidad animal, nutrición, entre otros. Piura. La Estación Experimental Agraria El Chira de Linía ha realizado el segundo módulo, producción y uso de biochar inoculado con trichoderma como enmienda del suelo, dirigido a facilitadores agrarios en el cultivo de banano orgánico en la región de Piura. Durante la sesión práctica, los participantes aprendieron a elaborar biochar y multiplicar trichoderma para crear una enmienda que pueda mejorar la salud del suelo y potenciar el cultivo de banano ante el contexto de Fusarium, virus que afecta la calidad del cultivo. Apurímac. A través del proyecto de ganadería altoandina PROGAM, la Estación Experimental Agraria Ilpa de Linía viene realizando trabajos de investigación en la incidencia de enfermedades infecciosas, parasitarias y metabólicas en ovinos criollos ante cambio climático. Con esta investigación, el INEA busca generar y validar alternativas tecnológicas que permitan a los pequeños y medianos productores mejorar la calidad genética del ganado a través de un control de sanidad y nutrición del ganado. Hasta aquí las noticias en INEA Informa. Bicentenario del Perú 2024. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.